¡Buenos días Carameluchis! 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 ¡Ay! ¡No me puedo reír sin toser! Total, que bueno, que eso, que vamos... ¡Ah! Eso que os iba a decir, ya sabía también por qué. Que hoy la rubia se va todo el fin de semana con su papi, que vienen aquí a la Málaga, a Benalmadena me parece que se va. Y van a pasar el fin de semana aquí, así que van a recoger a la rubia y se va a tirar todo el fin de semana con su papi, por lo que no va a estar con nosotros. Pero bueno, aprovecharemos también para ir al cine. A ver alguna película que podamos ver que no pueda haber ella. Y así aprovechamos y la vemos. Y mañana pues... Lo tomaremos así en plan, iremos a comer o algo romántico, no lo sé. Porque hace muchísimo tiempo que Fran y yo no estamos solos. Así que, no sé, algo haremos. Y vamos a cogernos un hotel, de estos, de todo incluido y tal y cual. Pero ya quedaban muy pocas plazas, como yo he estado mala estos días, así como no sabíamos si iba a tener el fin de semana bueno como para irme a un hotel. Pero en plan de desconexión total. Pero hasta eso nos cansa. Dice Fran, nos quedamos en casa que ya llevamos mucho trote. Y ya está. Así que nos vamos a tirar un fin de semana de relax total. De relax total. Qué bien. Y a dormir, y a dormir. Y la semana que viene la ya tiene toda la semana de vacaciones. O sea, toda la semana entera la rubia está de vacaciones. Porque aquí en el colegio en el que está, hacen, como es un colegio británico, hacen como en Londres, bueno, como en Inglaterra. En cada trimestre, la mitad de cada trimestre tienen vacaciones. Tienen una semana de vacaciones. Lo malo, entre comillas, es que luego aquí en España en los colegios terminan el 21 o el 22 el cole, y la ya no termina hasta el día 29 de junio el colegio. O sea, esta semana que ahora está de vacaciones, luego la recuperan al final de junio. Así que se la alarga un poco más el colegio. Y digo lo malo porque si William nace antes, si el 21 es como que... Ah, le dan el 21, yo creo que antes del 21 de junio no va a nacer. Así que está bien. Pero ya el 29... Mala que se adelante una semanica. Bye, car. Y a mí me hace mucha ilusión que Laya esté en todo el meollo del bebé y que nada más que nazca esté ella y todas esas cosas. Pero bueno, ya se irá viendo. Ya se irá viendo. El caso es que esta semana tiene la rubia vacaciones. Y nos íbamos a ir a Sevilla, pero tenemos muchas cosas que hacer aquí, así que hemos decidido no viajar más, no mover más el pandero. Que no paramos. Es que tenemos vacaciones, venga, vámonos. No, es que tenemos un montón de cosas que hacer aquí, así que nos quedaremos. Igual vamos a algún sitio a hacer excursiones y cosas así de día, pero ya está. ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer la comida. Y hoy lo que voy a hacer es una pasta con la crema de calabaza que hice el otro día, que sobró. Le voy a poner nata, o sea, le voy a poner bacon y cebollita, y luego voy a añadir el nata Y voy a añadir la crema de calabaza También voy a tostar unas almendras Que tenemos aquí un montón de almendritas naturales Voy a tostarles un poco Las voy a majar Y se va a probar por encima Eso es lo que voy a hacer de comer Espaguetis, eh, por cierto Un ente ha entrado en la cocina Ha entrado un ente en la cocina No os mováis, que no os veáis ¿Qué dices? Voy a aficionar al limoncito con miel Está buenísimo, ¿verdad? ¡Qué buen! He encontrado un ente Un ente, totalmente Soy ente, además Como ente no anda así Así voy andando yo ¿Cómo era este sevillano? 27 27 Sevilla este Sevilla este Creo que ha venido mi vaporeta ¡Mi vaporeta! Que compramos el otro día en Amazon Porque, madre mía La moqueta de abajo es clarita Y se ven las manchas mogollón Y cuando hicimos la mudanza Ya se veía muchísimo Cuando hicimos la mudanza De poner las cajas abajo Se veía un montón Las manchas, ¿sabes? Y de las cajas Como venían sucias Las, los cartón Y madre mía Me da una angustia Así que he comprado Una máquina de estas De vapor Porque Sí que en Estados Unidos Vendían Como hay mucha moqueta allí Venden las típicas Que te hacen de vapor Y aspiran Y las puedes alquilar Esta no aspira, ¿no? Esta es solo vaporeta, ¿no? Yo quería una Que hiciese las dos funciones No me ha convencido La que vi Ah, que has pedido Una carche Pues nada Vamos a ver si Si funciona Hemos pedido esta Que además esta marca Tenemos un limpia cristales Y está súper bien Que hicimos una colaboración Con ellos Hace ya tiempo Vamos a ver Cómo está esto Porque dicen que También vale para moqueta Sí, pero también para moqueta Vale Vamos a ver He sacado la pasta He sacado la pasta He sacado la pasta Aquí con el bacon Y la cebollita Ahora le añadiré Cuando el bacon Se ponga un poquito doradito Le añadiré nata Nuez moscada Un poquito de queso En este caso va a ser Henta Y por último le añadiré La crema de calabaza Para darle este toque De calabaza No le añadiré mucha Le añadiré O sea, la iré probando Y a ver cómo va quedando A mí me gusta Siempre dejar la pasta Al dente Y cuando sale Echarle un Chorrito de aceite de oliva Incluso añadirle Un poquito de orégano Mezclo bien Primero Porque hace Que no se pegue La pasta El aceite Hace que no se pegue Y luego el orégano Pues le da ya Ese primer aroma Un saludito a la afición Un saludo a la afición Es raro Porque no sé dónde va la mierda ¿Sabes? O sea Porque el sucio tiene que ir a un lado ¿Verdad? O lo esparce No, porque mira Las pulsillas las quita de aquí Y se ve que Sí ¿Sabes? Pero tiene que No esparcirlo Esto tiene que tener una Un sistema No, porque es que Como la boqueta está en esto No sé Yo creo que lo que pasa Es que te quita la suciedad Por el cepillo Y la temperatura Y la presión del vapor Elimina las bacterias Y los agarro ¿Sabes? Sí, pero yo creo que me limpio Y no O sea, no me limpio Vea, concho Te limpia Eso limpia Eso consiste limpia No, pero que me quite las manchas De la boqueta De la pisadunca Y eso Pues no sé ¿Te las está quitando? Yo creo que sí No, pues ya está No, no sé Ya no sé Está limpia Hombre Limpia está Bueno, está Todavía está limpiado No sé No sé Como la boqueta es así como De ese color tan raro Y voilà Y que licua El plato de pasta Con crema de calabaza Y almendritas fritas Por encima Soy un flipado No lo sé Soy un flipado ¿Cómo puede salir de una cucaracha tan grandísima? ¿Has dicho que me necesitan? Una cucaracha gigantesca Y va a pedir un flipo Uy, el que está caída en molingas Espérate Tapate, Raya Tapate Espérate Espérate, ¿cómo me tapo? Espérate Con la cucaracha Toma Espérate Espérate, espérate Todavía no entres, eh Venga Mira, he ido He ido, he ido He ido Estaba aquí Se me ha dado la puerta ¡Qué asco, es gigante! He ido Ah, pero estaba abierta Tú la has cerrado ¿Dónde está? He ido Allí Y ahora ya que hace dentro Y ahí está la cucaracha He ido, abriendo el grifo Y estaba ahí ¡Hala! ¡Es gigante! ¡Qué asco! ¡Me muero de asco! ¡Aaah! 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 Me muero del asco, vamos No la puedo, entonces ¿Qué pedo? ¿Para no? ¿Para? ¿Se va a mover? ¿Cómo huele? ¡Hala, oye! ¡Ya está, ya está! ¡Que nos intoxicamos! ¡Ya está! ¡Ha caído! ¡Hombre, claro! ¡No va a caer! ¡Si le has echado medio bote! ¿Ahora cualquiera se mete ahí? Yo no ¡Qué asco, chaval! ¡Campeones! ¡Gracias a mí, eh! Tú fuera de aquí, que estás embarazada. Qué huele a hacer a eso. Vela ya, entra a ver si muere, porque eres un bicho. ¡Qué malo! Venga, que tal busca cualquier excusa para no ducharse. Venga, que tal busca cualquier excusa para no ducharse. No, 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 ahí no me he metido. ¿Dónde vas? ¡No! ¡Venga! Bueno, mi rubia ya se va. Se va con su papi. A pasar el fin de... ¿Ya está aquí? No, todavía no. Viene en camino. Ya está aquí, ya llego haciendo reverencia con cara de inocencia. Tuve estar... ¿El qué? Estamos llenos de enfermos. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues sí, porque si no, la pobre... ¡Ay! ¡Dios mío! Ya está duchadita. ¿Y ahora ya? ¡Party! ¡Party! ¡Una semanita de fiesta! ¡Fiesta! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Santillana! ¡Qué guay! A ver qué hacemos esta semanita. ¿Y Fran? Tomando frenador. ¡Que está pocho! ¿El frenador está pocho? No, tú estás pocho. ¡Jo! El frenador es lo que más quita un trancazo. Pero me gusta el esfervescente. Eso he dicho. Esfervescente. Me ha dado el granulado. Ah. Bueno, yo siempre lo tomo así. Es verdad que tú lo tomas el otro. Porque se disuelve siempre bien el sabor. Claro. Ya. Sí. Bueno. Pues será una tontería. Pero a mí me hace más efecto ese. Pues será una tontería. Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lutis! Os voy a enseñar una cosa. Tic-tac-toe. Give me a hi, give me a look. Give me a criss-cross, bunny ears, glass, flip glass. Pull the tray and start again. Tic-tac-toe. Give me a hi, give me a look. Give me a three in a row. Bunny got a shot by the UFO. Bunny got a shot by the UFO. Bunny got a shot by the UFO. Y cuando tú promoted, ahora teビatran la gran bruja. No, el coche. No, el coche... ¿Eh? Ah, porque he bajado para William, y para la metación de William. Ya se ha ido la rubia, y mirad, el papi de Laya los ha traído todas las cartas que teníamos de los Carameluchis, un montón de paquetitos... Y suponía que viene para el caramelucho. Para el Caramelucho, jeje. que os iba a decir Carameluchis que ya no mandéis más cartas porque el correo de Guillena de mis padres ya lo hemos cerrado ya a partir de ahora ya no, vamos, si alguien la manda no pasa nada porque en el pueblo, en correos nos conocen y tal, y que se la llevan a casa a mis padres así una despistada, una carta despistada que no la van a mandar de vuelta pero ya no mandéis más nada a partir de ahora nada más a partir de ahora, y ya cuando podamos nos haremos aquí un correo postal pero bueno que ya os lo iremos diciendo pero que no mandéis ya cartitas allí y también me ha traído esto que se lo había encargado a mi madre que es floradís, que es hierro y que yo en el embarazo de laña me lo tomé, sobre todo en el último trimestre y en este también ya me he tomado un bote que compré, pero a mi madre le sale más barato allí y he cogido dos botes para tener hasta que, oh se me ha descargado la batería que eso que es que el floradís tiene hierro natural es un... con vitaminas y es buenísimo entonces para cuando das a luz cuando ya vas a dar a luz pierdes mucha sangre entonces es bueno tener pues esto como es natural y la absorbe de 100% el cuerpo no es como las pastillas químicas que no las absorbe el cuerpo 100% este jarabe si lo absorbe entonces bueno a mi me viene muy bien en el embarazo de laña y en el parto para después y... y ahora pues me lo voy a tomar también para prevenir que no me dé anemia después ay pues nada ahora nos hemos quedado solitos hay que decirlo más chico ay que bonito ¿cuándo me podré poner otra vez la barriga así al aire? con el barrigoncio mirad mira está aquí mirad 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 cómo está hoy si si lo vea eh si lo vea chaval madre mía madre mía madre mía una pelota parece que barbaridad bueno pues vamos a mirar para ver a qué hora empieza el cine ¿no? si tengo una cartelera a cartelera a ver qué película podemos dar en el cine hoy yo hoy no me he echado siesta tengo demasiada energía he estado todo el día limpiando síndrome del niño no he necesitado siesta porque no estoy cansada me veremos a ver madre mía no yo creo que es que como he dormido he dormido muy bien esta noche la verdad pues estaré más enérgica hoy digo yo que por eso pero es que estaba extrañada porque claro últimamente necesito echarme siesta sí o sí hoy como que no he necesitado y estaba como extrañada digo me dará la bajona luego más tarde no sé qué no sé igual también como estaba muy puesta en la tarea esta mediodía ¿qué? alien con un ancho ¿alien? ¿está? pues alien del tirón pelotazo ¿qué? ¿qué pelotazo? ¿qué pelotazo? ¿a qué hora? 7 y 20 a las 9 7 y 20 bueno nos da tiempo ya de las 7 y 20 porque de las 9 luego es muy tarde es muy tarde ¿verdad? sí pues 7 y 20 pues vámonos que vámonos vámonos que vámonos y luego ya salimos y cenamos ¿no? sí aquí estamos abriendo vuestros paquetitos y os queremos dar las gracias a todo lo que habéis mandado por supuesto saludos a Isma y Alicia saludos a Marga gracias también ¿cómo se llama por ahí? a Raquel Charabagui que nos lo mandan de California desde California vaya tierra bonita estoy encontrando y todo súper bonito que bonita que más tengo por aquí las gracias a Paula Espino de Sevilla ¿eh? sevillana ¿qué más? ¿qué más? de California mira a Isma Isma Buceta de Alicante encima está hecho a Marga Raquel Álvarez ¿Raquel Álvarez? sí a Vanessa La Chuerta de Teruel un montón de cartas que linda además la ha hecho a Marta Marta Rodríguez de Cádiz de Cádiz bueno y Cádiz con el trabajo que tiene esto Dios mío esto tiene un trabajo a Hinoa de Valencia a Tania de Valencia también a María de Bilbao de Bilbao Vizcaya no os quitan a Nerea de Granada a Raquel García de Albacete a Aitana de Alicante y a Juan Jesús de Al... 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 Almería ¿Puede ser? Almería 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 sí un beso a todos muchas gracias por enviarnos esas cartitas y por ser tan bonito ¿verdad? sí qué lindo esto bueno gracias ¡Vamos a ir al cinema! Te traigo ¿Qué? El ritmo que vale un montón un montón un montón cada noche vamos al cine os dejamos aquí ¿vale? porque necesitamos también un momento no nos dejan entre la cámara en el cine porque si no la meteríamos pero no nos dejan pero queda mejor necesitamos un momento para nosotros de intimidad ahora nos vemos acabamos de llegar del cine al final no veáis teníamos la película a las 7.20 o algo así y cuando llegamos esa era la de versión original en versión original y luego no la ponían en español hasta las 9 y Fran se negaba a verla en inglés así que lo que hemos hecho ha sido dar un un voltio un voltio colega una vuelta para el centro comercial y ha estado bien porque me he podido comprar ya lo casi último que me hacía falta así de esto para el hospital que eran las zapatillas para estar allí en el hospital así que me he cogido estas que luego me valen para aquí también en women's secret y después en primor que no había entrado nunca en primor porque cuando nos fuimos nosotros de España yo no sé si había primor ya estaban abiertos pero yo nunca había comprado allí y claro luego se ha hecho como un famoso primor durante el tiempo que hemos estado fuera y entonces he entrado y me he cogido esto que a mí me habían dicho que estaba aquí ya descatalogado en España y no sigue habiendo mi rimel de pestañas mi máscara de pestañas no mi rimel de pestañas mi máscara de pestañitas que esta es la que uso yo siempre la de L'Oreal esta de Extra Extension bueno esta así el bote es el y muchos carameluches cuando yo la compraba en esta la compraba en Estados Unidos y después la encontré en Londres y la compraba en Londres también pero me dijisteis muchas que aquí ya no la vendían que estaba como fuera ya de venta y no en el primor la venden y este el eyeliner que uso yo este llegado a la locura este también de L'Oreal este es el que uso siempre así que lo he encontrado genial porque ya se me había gastado las dos cosas y mirad tenemos una pedazo de dama de la noche en la calle brutal de grande y claro como no salimos por la noche pues no lo olemos y ahora cuando hemos llegado madre mía es que huele toda la calle a nuestra dama de la noche entonces he cogido así un cuenquito y he metido a dama de la noche para que deje aroma aquí en casa y le he echado un poquito de agua así pero en plan así flip 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 como hacía mi abuela mi abuela siempre cuando en su casa siempre con el jazmín siempre cogía un platito y lo ponía así con jazmines y le echabas un poquito de agua y siempre volía a su casa jazmín súper bien y ahora vamos a leer esto a dama de la noche muy bien es increíble es que está minada la dama de la noche está minada de cacharros de eso de florecitas que trece a ti que te pasa que nos tienes más altita mira cuando hoy ha ido Fran a llevarla al veterinario para que le haga la cura se le ha dado cuenta al veterinario que ahí tiene otra herida a ver como te has hecho la herida si no sales por la noche que es cuando estás por ahí trotando yo no entiendo es que no tiene sentido porque por el día está aquí siempre siempre está por aquí y por la noche es cuando se fue la otra vez sí pero no creo que que en ese momento haya porque no hemos escuchado nada ni nada vamos es que te vamos a prohibir salir pero nada ni ahí ni a tomar el sol siquiera sin vergüenza yo no sé vamos a William le he cogido esto en el CEIA porque aunque pone también que es de 0 a un mes lo veo más grandecito y digo mira por si acaso me llevo este que es más grandecito que esto yo ya lo veo muy grande pero por si lo otro le queda pequeño pues nada le pongo este me lo llevo por si acaso y ya está porque si no no sé aunque pone que es de 0 a un mes pues yo lo veo grande comparado con lo otro lo veo grande y venía a juego con este body que también lo veo grande y este va a ver el va a ver es súper chulo ahí está guapo puedes pedir sí pues tú te puedes poner guapo sí ¿qué te ha parecido a alguien? ¿qué? no te lo tenía ni fu ni fa entretenida ni chicha ni limonet entretenida entretenida pero no sé es guay me he quedado como toda la película esperando ese momento de tensión y no sé no sé que no digo que no los haya tenido pero no como yo me esperaba sí me esperaba más lo que me gusta ha sido un poco nos ha sacado partido bien a la tensión ¿verdad? sí ha sido muy sangrienta pero poca tensión sí ¿verdad? sí y soy el mismo director de toda la vida no consigue volver a coger la magia que tuvo la primera alguien la verdad hombre a ver es que el pistón lo deja alto ya pero no se acerca un poquito si quiera en fin entretenida entretenida pero vamos que yo me esperaba más bueno por nada carameluchis que vamos a cerrar aquí el vlog que espero que os haya gustado esperamos que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dadle a like dadle a like suscribiros y seguir comentando con el hashtag para seguir saliendo en los vlogs que os queremos un montón y nos vemos mañana una cosa para los que no lo sepáis el Aya ya ha vuelto a subir vídeos a su canal así ya creo que subió ya tenemos un par de vídeos nuevos en su canal desde que venimos aquí que muchísima así que quien no lo sepa que vaya y le guste la show porque vaya a verlo si es verdad y a partir de ahora yo creo que subiremos todas las semanas uno o dos vídeos por lo menos el Aya ya ha cogido el ritmo de grabar y ahora nos toca a los demás volver a cogerlo pero bueno poco a poco de mucha tela poco a poco así que nada ya sí pues nada que pongáis la cara que va que va que pongáis la cara que va que va adiós chau chau